Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros y señor Tras al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán te pasó un juro, tienes todo mi respeto Siempre ha sido el tiempo duro Por eso me comprometo a luchar por el equipo Se prendieron las alarmas Pelotón estamos listos, les vamos a dar su calma Oye, eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Balogás Somos uno cuatro, uno así nomás Porque cada vez los buenos somos más Y suena y suena A luchar por el equipo Se prendieron las alarmas Pelotón estamos listos, les vamos a dar su calma Oye, eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Balogás Somos uno cuatro, uno así nomás Porque cada vez los buenos somos más Top Pobres de mis enemigos, ya está listo, tu experiencia nos respalda